Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico y por favor presta mucha atención a la analogía que intentaré explicar porque creo que a través de ella lograremos comprender un poco mejor cómo podemos atraer hacia nuestra vida mucho más dinero, mucho más valor y por supuesto mucha más riqueza. Entonces por favor presta mucha atención porque utilizaré un lenguaje muy sencillo pero creo que el aprendizaje será muy profundo. Vamos a utilizar como ejemplo a una barra de hierro. Vamos a suponer que tenemos en nuestro poder una barra de hierro y que la podemos usar para distintas situaciones. Entonces vamos a ello. La primera situación o la primera alternativa en la que yo podría utilizar una barra de hierro es para retener una puerta. Es decir, yo creo que la puerta quede bien cerrada y lo que hago es atravesar esta barra de hierro. Si nosotros le diéramos este uso a esta barra de hierro, es una simple barra de hierro, si sencillamente la utilizáramos para retener una puerta, para evitar que alguien más entre, esta barra de hierro seguramente solo tendría un valor de un dólar, ¿vale? La segunda alternativa a través de la cual yo podría utilizar esta misma barra de hierro es por ejemplo fundiéndola y fabricar con ella tuercas y tornillos. Esta barra de aquí arriba tiene las mismas dimensiones o el mismo peso de la barra que estoy utilizando aquí abajo. Hago un proceso de transformación, la convierto en tuercas y tornillos y las vendo. Si yo hago esto, seguramente esta misma barra de hierro ahora tiene un valor de 50 dólares. No está nada mal este proceso de transformación porque pasamos de un dólar a valer 50 dólares si la convertimos en tuercas y tornillos. Pero también tenemos la alternativa C a través de la cual utilizamos este material, utilizamos este pedazo de hierro, pero en este caso le quitamos las impurezas y además la refinamos para tener un acero muy fino. Y utilizamos este acero que es muy fino y muy refinado para fabricar piezas para relojes de precisión. Entonces si nosotros utilizáramos esta barra de hierro, la transformáramos, la refináramos y a partir de allí fabricáramos piezas para relojes de precisión, seguramente esto terminaría valiendo un cuarto de millón de dólares o 250 mil dólares. Pasamos de un dólar a 50 y pasamos de 50 a 250 mil dólares. Observen que aquí la clave de todo esto es el proceso de transformación que ocurrió con este mismo material, con este mismo objeto. Si no existe ningún proceso de transformación, es decir, si no existe ningún nivel de sofisticación o si no existe ningún nivel de valor agregado, si no tenemos ningún nivel de complejidad, sencillamente nos tendríamos que conformar con un dólar por este material y después con 50 dólares en el caso que fabricáramos tuercas y tornillos. Y al final, si utilizamos para lo más complejo o para una situación muy compleja, muy sofisticada, podríamos lograr la cantidad de 250 mil dólares. Ahora, haciendo la analogía, ¿cuál es la barra de hierro? La barra de hierro es nuestra vida. Ya vimos que a través de un proceso de transformación, logramos capturar valor a diferentes niveles. ¿En qué sitio nosotros podemos lograr ese proceso de transformación de nuestra vida? En nuestra cabeza. Utilizando nuestra cabeza, nosotros podríamos utilizar nuestra vida para retener puertas, por ejemplo. Muchas personas utilizan su vida como un objeto para cerrar una puerta o como un colchón sobre el cual acostarse o como una escoba con la cual barrer el piso. Muchas personas utilizan su vida para eso. Otras personas realizan algún tipo de transformación y fabrican con su vida tuercas y tornillos. No es lo más básico, pero ya es un paso. Y logran con su vida obtener o capturar este valor usando lo que tienen en su cabeza. Esto yo diría que son las personas de clase media. Aquí las personas de clase baja, por decirlo de alguna forma, la gente más pobre, no le da a su vida ningún proceso de transformación y se quedan con lo básico o con el salario básico, con el salario mínimo. Aquí está la clase media. Y aquí abajo tenemos a las personas más ricas, pero sobre todo desde el punto de vista mental. Ellos logran un elevado nivel de sofisticación, logran un elevado nivel de complejidad, resuelven problemas cada vez más grandes, más difíciles, que requieren una mayor precisión y por lo tanto se quedan con los mayores premios o con los mayores niveles de riqueza. La clave de todo esto es la transformación. Pero observen que nuestra vida no se puede transformar diciendo Diosito, ayúdame. Así no funciona. Yo creo que lo único que hace Dios es entregarnos la barra de hierro. Y junto a esta barra de hierro, nos entrega nuestra mente, nuestra cabeza, nuestro cerebro. Nos entrega estos dos ingredientes y a partir de allí cada uno de nosotros somos responsables acerca de hasta qué nivel somos capaces de llegar. Aquí lo importante también es decir lo siguiente. El nivel de complejidad al cual nosotros lleguemos en nuestra vida o el nivel de transformación al cual nosotros lleguemos con nuestra vida depende de proponernos hacer cosas cada vez más difíciles. Recuerden que entre más grande es el problema que resolvemos, más grande es el cheque que recibimos. Es decir, entre más servimos y entre mayor sea la cantidad de personas a las que servimos y afectamos de manera positiva, mayor será el tamaño de nuestro cheque. Es decir, el tamaño de nuestro cheque es el equivalente del servicio que le prestamos a la sociedad. Y este servicio tiene que ver con el valor agregado que le entregamos a la sociedad. De qué tan complejo es lo que nosotros hacemos, de qué tan difíciles son los problemas que nosotros resolvemos y a partir de allí es el beneficio que nosotros obtenemos. La transformación depende de que nosotros nos propongamos hacer cosas cada vez más difíciles con un mayor nivel de valor añadido. Y esto depende, ¿de qué depende? Depende de las metas. Porque lógicamente cuando nosotros nos ponemos metas, nos auto imponemos metas. Nadie nos las tiene que imponer, nosotros nos la auto imponemos porque para eso somos adultos. Cuando nosotros nos auto imponemos metas, nos estamos imponiendo subir el siguiente escalón. Es decir, nos estamos auto imponiendo subir nuestros estándares, subir nuestra mentalidad, subir nuestro conocimiento, subir el valor agregado de lo que contiene, lo que nosotros hacemos, subir el valor de nuestro servicio, subir nuestro alcance, subir nuestra inteligencia, subir nuestra sofisticación. Son las metas que nosotros mismos nos imponemos las que nos permiten estar constantemente subiendo. Y así nuestra vida no se convierte en una cama o en un sofá, sino que nuestra vida se convierte en una escalera ascendente. Esto es importantísimo. Hay personas que han utilizado durante 40 años su vida para retener puertas. Hay personas que han utilizado durante 50 años su vida para fabricar tuercas y tornillos. En cambio, hay personas que han utilizado su vida durante 10, 15, 20, 40, 50, 80 años para fabricar diamantes, para fabricar o para pulir piedras preciosas. Han utilizado toda su vida para servir cada vez con una mayor calidad, para entregar cada vez mayor valor agregado, para beneficiar a cada vez más personas, para transformar cada vez en mayor medida el mundo que les rodea. Y por supuesto, esto se ve materializado en su estilo de vida, en sus ingresos, en el lugar en el que viven y en el estilo de vida que le pueden ofrecer a sus familias. Las metas son muy importantes, señores, porque si no nos ponemos las pilas con este tema, con el tema de las metas y con tener un plan para conseguirlas, nos quedaremos toda la vida utilizando nuestra vida para trancar puertas, para retener puertas, para que otros se sienten sobre ella, para que otros la pisoteen, para que otros nos humillen, para que otros nos digan qué tenemos que hacer, para que otros nos den órdenes. Si tú estás de acuerdo con lo que yo te estoy diciendo, Si esto para ti tiene sentido, y si quieres iniciar este proceso de transformación, la mejor invitación que te puedo hacer, es que me acompañes este lunes 20 de enero, en el seminario, Cómo materializar nuestras metas para tener una mejor calidad de vida. Este tema es muy importante, y este seminario, este entrenamiento, ha tenido un gran éxito, un gran alcance. Y por este motivo, a partir de este momento, ya no ofreceremos la promoción actual para las primeras 100 personas, sino para las primeras 200 personas. Ya se han inscrito 140 personas, y no queremos que ninguno de los interesados, interesados son aquellas personas que quieren transformar su vida, que quieren crecer, que se quieren expandir, que quieren empezar a sentir que hacen algo con su vida. No quiero que ninguno de los interesados se quede por fuera. Si tú eres uno, revisa los detalles en el link que está aquí debajo, y acompáñame este lunes 20 de enero, en un entrenamiento que te puede cambiar la vida, tal como me la cambió a mí. Nos vemos entonces, ya estamos muy cerca de la fecha, ya hay 140 inscritos, y es solamente para los primeros 200 inscritos. No te lo pierdas, es muy económico, revisa los detalles, no vale nada, pero te puede cambiar la vida. Nos vemos el 20 de enero. Hasta pronto.